¿Está Cazú embarazada de Nodal en Argentina? ¿Y yo? Me quedé así, en shock. Cristian Nodal arruina todo. Cazú espera a su segundo hijo. Ángela quiere quitarse el tatuaje. Si Cazú está embarazada, o no está embarazada, y Nodal está amenazada por los argentinos para que no pise en Buenos Aires. Entonces me quedé enoje. Entonces les dije, a ver, ¿les apuesto? Después de recibir 9 millones de dólares y 3 casas, ¿está calladita? Cristian Nodal mete la pata y arruina todo. Se confirma que Cazú espera la llegada de su segundo hijo. Nodal reacciona a los señalamientos en su contra. Y Ángela Aguilar ya quiere quitarse el tatuaje que se hizo en honor a su novio. Pepe Aguilar se lo advirtió, y ahora está pagando las consecuencias. ¿Qué pruebas hay que confirmen el segundo embarazo de Cazú? ¿Qué dijo Cristian Nodal? ¿Qué lo deja en evidencia? Señores, no nos salen las cuentas, porque algo se esconde. Nodal, hizo una declaración en una entrevista, que nos pone a pensar acerca de, hace cuánto tiempo no tenía pasión con Cazú. Y si será cierto que en ese tiempo, hubo algo más con Ángela. Les voy a explicar qué fue lo que pasó. María Luisa Valdés Doria, conductora y periodista de espectáculos, aseguró que fuentes cercanas a Cazú, revelaron que está esperando a su segundo bebé, a solo nueve meses de haber tenido a su primogénita Inti. Al parecer, en lo que mencionó la periodista, conocida como Maguicha, Cazú habría quedado embarazada, antes de anunciar su separación el 23 de mayo. Y tras estas revelaciones, los internautas revivieron una entrevista que aprovecharon para arremeter en contra de Nodal. El fragmento de la entrevista que desató la furia de los internautas, es de hace algunos meses, cuando Nodal y Cazú, todavía vivían juntos. En esa ocasión, el cantante sostuvo una charla con el programa, La Resistencia, poco después del nacimiento de Inti, en donde soltó unas palabras que, aunque en un inicio no se les dio importancia, después resonaron muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque Nodal no titubeó en revelar en aquella ocasión, que debido a que el parto de Cazú había sido complicado, y todavía estaba en recuperación, no tenía intimidad con ella desde hace algunos meses. Dijo. Tengo tres meses desde que nació mi hija, hay una regla del posparto, y ya voy como 90 días sin intimidad, han pasado muchos meses. Sin embargo, señoras y señores, ustedes saben que esa etapa de recuperación no dura tres meses. Es una cuarentena, entonces, allí sí está diciendo mentiras. Y creo que en medio de esa situación de estar entre, seguir juntos, o terminar, se les chispoteó, y tras un arranque pasional, se dio el segundo embarazo. Y ahora, pues, que ocurrió el truene, era de esperarse que estas palabras desataran el enojo de los internautas, quienes criticaron a Nodal, no solo por ventilar detalles tan íntimos, sino también porque esta confesión, confirma que en este tiempo, haciendo cuentas, este muchacho ya andaba de amorío con Ángel Aguilar, porque ya no estaba junto a Cazú, quedando con más pruebas de por medio, como el peor padre irresponsable, que abandona a sus hijos, por ir tras un par de piernas. Hasta los momentos, Cazú no ha afirmado, ni ha negado nada. Y si ella no lo hace, pues, la pancita sí lo hará. Después de cuatro meses de estar con Ángel Aguilar, el ojo alegre de Cristian Nodal, le puso like a un bombonazo, esa. Es horrible. Y tienes que tener tus intenciones bien establecidas. Paula Machado, obviamente, tiene mensajitos con Nodal. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Y Nodal le pone like a Pao Pao. La verdad salió porque me enoje. Le llega el karma. En tremendo lío. Ángela Aguilar acaba de descubrir nuevos coqueteos de Cristian Nodal con otra, mientras está con ella. Lo que empieza mal termina mal. ¿Ya hay truene entre Ángela y Nodal? ¿Con quién le están poniendo el cuerno? Esto es increíble, pero es muy cierto. ¿Cómo es que tan rápido le llega el karma a Ángela Aguilar? A tan solo cuatro días de estar empiérnado en París, ya le está poniendo corazoncitos a otra mujer, pero qué descarado. Cristian Nodal y Ángela Aguilar son la pareja del momento, pero no por las razones más agradables. Pues, desde que confirmaron su romance, las críticas no han parado de lloverles. Ahora, una nueva persona se habría sumado a la ecuación. Y pues, se trataría de la supuesta, mejor amiga, de Nodal, que generó todo tipo de comentarios, debido a que es muy atractiva. Su nombre surgió, después de que el pasado 20 de junio, el cantante de, botella tras botella, compartiera una serie de imágenes en Instagram, en donde se le ve en la semana de la moda de París 2024. Para los usuarios, no pasó desapercibido un comentario por parte de Paula Machado, mejor conocida como, Pau Pau, quien se limitó a colocar, tan cierto mejor amigo, pero ahí no terminó todo, ya que Nodal le respondió con un corazón ardiendo. Las teorías sobre la relación que ambos tienen no tardaron en aparecer, y varios internautas fueron duros con sus señalamientos. Asimismo, aprovecharon para enviarle advertencias a Ángela Aguilar. Estas fueron algunas de las menciones que aparecieron en el post. De besties, a te desvestí. La nueva presa. ¿Acaso una nueva fan de su relación? Cuidado, o también eres fan de la relación del pelele. ¿Y la señora esponja? Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Paula Machado? Bueno, se sabe que trabaja como estilista de estrellas. Esto significa, que auxilia a celebridades tanto en sus vestuarios, como en los peinados, e imagen personal. Amigos, saquemos cuentas, ¿cuánto hace que Nodal, está con Ángela? Tienen tan solo 4 meses, y ya anda de ojo alegre, ten mucho cuidado Ángela, porque Nodal anda de Cusco, y ya lo cachamos dándole like, like, y más like, a esta hermosa mujer con poca ropa, hace apenas 4 días. Pau Pau, subió unas fotos, y tu novio, con el que te andas paseando por Europa, y que acaba de dejar a Kazoo con su bebé recién nacida, ya anda tirando la onda a otra chava. Ángela, ceguiramente será su mujer en unos meses. Pero, ¿qué pasó con Nodal, y sus supuestos valores? ¿El valor de la familia no le importa? Las mujeres no somos trapos, ni objetos. Nodal está en un escándalo mundial, con un dislike, tanto para él, como para Ángela Aguilar, y les está costando su carrera. Y es que, no hay alguien que lo asesore y le diga, no le pongas like a una tipa en bikini, porque no todo el mundo sabe quién es, ellos tampoco colaboran. Y aunque la estilista se está defendiendo, no está bien lo que ha ocurrido, porque obviamente hay un coqueteo. Si tienes una pareja, ya no le puedes estar dando like, a cuanta mujer con poca ropa te sale en las redes. Eso es una falta de respeto. Nodal y Ángela Aguilar, están en el ojo del huracán. Y hay que dejar en claro que, no se están vendiendo los tickets de sus presentaciones, y están perdiendo su imagen artística. Así que, por favor, tengan un poquito de cerebro. Ustedes crearon esto. Y todo lo que les está pasando es culpa de ustedes. No de los periodistas, ni de los fans, es culpa de ustedes. Le habría comprado Nodal a Kassou. El tema dinero es un tema...